¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a dejar un ejercicio que está buenísimo para elongar el tensor de la fascia blanca. Bien, solo van a necesitar un lugar para sostenerse y para colgarse que esté bien firme. Cualquier lugar de la casa que tengan, yo hoy elegí la baranda del balcón. Aviso de responsabilidad. Aviso de responsabilidad. Bien, entonces vamos a sostenernos con una mano y vamos a llevar la pierna que no va a trabajar, que coincide con el lado de la barra, adelante con la rodilla en semiflexión. Mientras la que sí vamos a elongar va a quedar atrás un poquito alejada y cruzada hacia adentro con la rodilla en extensión. Vamos a hacer una respiración profunda y cuando exhalamos buscamos que coincidan los hombros y la cadera de frente. Hacemos otra respiración profunda, exhalamos, nos colgamos hacia afuera. Se cuelgan totalmente, están bien colgados, con el cuello flojo. Hacemos otra respiración profunda y agregamos el brazo largo para agregar también la elongación de todos los músculos laterales del tronco. Completamos así toda la cadena lateral del miembro inferior y miembro superior. Volvemos, nos reincorporamos lento, hacemos lo mismo del otro lado y para finalizar y convencer un poquito, podemos hacer un ejercicio en donde nos colgamos hacia atrás con el sacro bien abajo y adentro y el cuello flojo con la cabeza entre los dos brazos y después en forma lenta nos reincorporamos vértebra por rato. Bueno, eso es todo, espero que les sirva, no se lo pierdan, háganlo que van a ver que va a aliviar un montón de dolores a nivel lumbar, a nivel de rodillas. Pruebenlo que está buenísimo. Saludos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, síganos en el Facebook, apretela campanita, síganos en Instagram y síganos en Twitter. Y lo vemos en nuestro próximo video.